Un panorama desolador que poco a poco queda atrás para dar paso a la remoción de escombros y posterior reconstrucción. A partir del próximo miércoles se va a empezar a pagar justamente el bono de recuperación. Tiene cuatro tramos dependiendo del nivel de daño tanto en las viviendas como en los enseres. Y estos tramos son de 375 mil pesos, 750 mil pesos, 1 millón 125 mil pesos y un millón y medio de pesos. Es la emergencia climática más grande del último tiempo. Un desafío para el gobierno y el presidente Boric, quien esta semana recorrió parte de las regiones afectadas. Ñuble, Maule, O'Higgins y la región metropolitana. El despliegue fue distinto a la experiencia anterior, junio de este año, pero la evaluación fue peor. 13% menos que en el sistema frontal pasado. Solo el 37% considera que el gobierno dispuso de todos los recursos que tiene el Estado para combatir la emergencia. Y el 31% cree que tomó las decisiones de forma oportuna y adecuada. Yo sé que es difícil decir que estábamos preparados cuando hay personas que están sacando el barro de sus casas. Pero tenemos bonos enseres, estamos tomando medidas que tienen que ver con los resguardos y eso es importante. Por el bien de esas familias que hoy en día están sufriendo, esperemos que hayan aprendido y que tengan mayor velocidad. Instituciones claves en el rescate y ayuda a las familias más afectadas. Carabineros, bomberos y las Fuerzas Armadas son las instituciones mejor evaluadas frente a esta emergencia. Al otro extremo, el centro de operaciones, Senapred con 48% y el presidente Boric con 35%. El gobierno reaccionó de muy buena manera anticipándose. Este cambio de la antigua ONEMI a Senapred debe perfeccionarse. En medio del despliegue la aprobación presidencial subió a 28%. Sin duda el sistema frontal se tomó la semana del gobierno y marcó el debut de los ministros nuevos. Nicolás Cataldo llegó al Ministerio de Educación. Deberá catastrar los daños a establecimientos educacionales. Pero también deberá lograr un acuerdo con el Colegio de Profesores. Que tras rechazar su propuesta, el martes iniciarán un paro indefinido. Pero antes, este lunes se reunirán con el titular del Mineduc. Para insistir en su petitorio encabezado por la deuda histórica. Dependientemente de lo que ocurra mañana no se baja el paro. Este paro no lo va a bajar este directorio ni lo va a bajar un grupo de dirigentes. En los 12 días que lleva, Cataldo tiene un 43% de aprobación. Este lunes jugará su última carta para detener la que podría ser su primera crisis a cargo del Ministerio de Educación.